hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal soy rai yo les traigo una guía donde les voy a mostrar dónde conseguir todos los tarros agrietados grandes esto es un objeto nuevo del dlc amigos no lo podemos confundir con estos dos de aquí ese es el tarro agrietado y el tarro ritual estos dos objetos amigos son del juego base de elden ring yo ya subí una guía y la gente está viendo esa guía mía y piensan que es este y de nuevo que es el de aquí que es tarro agrietado grande amigos el tarro agrietado grande si es del dlc o sea este es el juego el objeto que yo les voy a mostrar para que los consigan todos porque es una forma de matar a los gigantes de fuego muy fácil entonces el primero va a estar muy cerca de la gracia ruinas calcinadas aquí les pongo el mapa para que seguían y va a estar justamente aquí en las ruinas bueno amigos o sea que estamos y le vienen por aquí aquí giramos a la izquierda y va a estar justamente en este cuerpo bueno en este cuerpo aquí yo ya no lo tengo porque ya lo cogí pero este sería el primero bueno bueno amigos los siguientes tarro lo vamos a conseguir aquí en la prisión de velura tienen la gracia como llegar a esta gracia de aquí oa esta prisión si usted no han llegado no es dentro del castillo amigos ustedes tienen que salir por ejemplo desde la gracia gran puente norte o por ejemplo este cruz de tres sendas dentro de seguir este camino pasan el lago y van a entrar por acá bueno por aquí por esta zona por debajo y entonces desde aquí es de donde está la gracia les podemos hacer recorrido y y y y y y y y Y aquí amigos vamos a tener un TAR El siguiente también va a estar aquí amigos O sea aquí vamos a encontrar no solo este sino otro Desde el cofre se vienen por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y amigos aquí va a estar el siguiente Bueno amigos aquí conseguimos el segundo en este cuerpo Y lo que tienen que hacer es venirse por acá Esta zona es un poco laberíntica así que les recomiendo que miren el vídeo bien ¿Vieron por aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Y amigos aquí estaría el siguiente El siguiente tarro amigos lo vamos a encontrar muy cerca de la Gracia Ruinas de Moor Bueno estaría más cerca desde la Aldea Osea Pero ustedes saben que para llegar a esta zona de aquí hay que entrar por estas ruinas Quizás haya alguien que no sepa cómo hacerlo Así que voy a mostrar el recorrido desde aquí Ruinas de Moor Pero más o menos por aquí estaría el objeto que vamos a buscar el jarrón ¿no? Desde aquí les voy a mostrar el recorrido ¡Gracias! 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 Y amigos justamente va a estar aquí en este cuerpo bueno Les muestro la ubicación exacta sería Esperen un momento Les muestro la ubicación exacta que sería justamente aquí bueno donde me encuentro yo Desde la Gracia Aldea Osea pues vienen por acá Saltan esto y va a estar justamente aquí El siguiente también lo vamos a encontrar en la Aldea Osea amigos Ya deberían de tener esta Gracia de aquí Y es solo venir por acá Amigos va a estar en este cuerpo de aquí Bueno yo es que yo ya lo cogí pero es este de aquí en este cuerpo El siguiente amigos va a encontrarse en la prisión de Bonnie Llegar aquí amigos no es complicado Ustedes pueden salir desde la Aldea Osea Ya saben que se entra por aquí ¿no? Por las ruinas de Mor entran y salen por acá Y desde aquí amigos es solo seguir este recorrido No tiene pérdida para nada Por el puente y justamente por aquí va a estar la entrada Abajo ¿no? Aquí arriba no Aquí abajo va a estar la entrada Bueno Ya estoy dentro de la mazmorra y se vienen por acá Ya estoy dentro de la mazmorra Y amigos va a estar justamente aquí Bueno No cuidado con este El siguiente amigos va a estar muy cerca de la Gracia Cruz de Costa Cerulia Muy al sur del mapa Amigos si ustedes aún no tienen esta zona de aquí Escríbeme en los comentarios O vamos a ver si les dejo en la descripción Donde busco todas las partes del mapa Y así sería mucho más fácil para ustedes Desde aquí solo seguiré este recorrido Hasta acá más o menos Muy al sur del mapa el siguiente amigo se va a encontrar en la prisión de doliente aquí les pongo el mapa amigos no se viene desde aquí abajo la verdad es que hay que hacer un recorrido bastante largo en la descripción del vídeo si ustedes no tienen esta gracia les voy a dejar un vídeo donde busco la máscara del doliente y lo muestro todo paso a paso para llegar a esta prisión y pues aquí amigos vamos a necesitar unas llaves ahí también lo muestro todo aquí sólo les voy a mostrar el recorrido hasta llegar donde se encuentra el tarro ah 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 y ah 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 el siguiente y el último amigos lo vamos a encontrar muy cerca de la gracia almacén primer piso que está la gracia y se viene por aquí y amigos va a estar en esta cama aquí espero limpio y aquí va a estar el objeto amigos y bueno amigos esos son todos los tarros grandes con un total de 10 la verdad es que son muy importantes ya que con ellos podremos vencer a los golems de fuego pues que son esos golems que ustedes ya saben que se ven por toda parte no pero el que está allá atrás para que los derroten más y nada amigos eso es todo espero que el vídeo les haya gustado si ha sido así denle un fuerte like síganme para más contenido de enderring y otros juegos no se lo olviden entrar en el discurso shadow brotherhood o si tienen alguna un problema con algún jefe y necesitan ayuda o les gustaría solamente por pasar un buen rato espero que estén todo súper bien y hasta la próxima